No, ni en mi época ni en anteriores. Yo siempre he declarado que el mejor jugador, ya no solo de la historia actual, sino de la historia desde que yo tengo noción del fútbol y de anteriores jugadores que he visto, sin ninguna duda es Leo Messi. Eso creo que lo he declarado siempre y sin ninguna duda, para mí no hay ninguna duda. Cristiano Ronaldo sí que es un jugador, evidentemente, un top, un número uno, pero futbolísticamente creo que está por debajo de Leo.